está jorge siempre innovando el otro día que coche te cogiste el chatarra ese francés en américa sabía que iba a ser la mierda el mega cuando salió iba muy bien la semana que salió y vamos bien bueno que venga salgo una clave una clave por por calidad por privado que pedirá y escribir esto ha hecho copiarlo yo si lo tengo que escribir me equivoco diez veces por lo menos me quedan bien ya la verdad es que como tengo abierto el va a mirar tenemos ahí me quiere adelantar lo que no puede adelantarme en carrera jajaja venga que tenemos ahí a gamero que seguro que va rápida venga que mal venga 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 ahí es casi mejor me tengo un poco de ruedas y que me levanta el pie vaya a pasar de estas curvas no había todo entonces de carrera ya no hombre vale solitariamente te frena y en más tarde no jorge sí joder tú aquí va bien igual que estas de tierras vas a ir reto para que no te patines si te tiras para afuera joder qué pasa bueno bueno me interesa porque me interesa que vaya bien para tener un escudero ahí detrás jajaja jajaja hijo puta gasto tira recto eh cabrón hijo de que puta jajaja pate que mal no se hará más que piedra tío la hormigonera yo digo la de la hormigonera pues en cuarto día y esa 10 que meterlo una menos y no se viene abajo y pierdes y éstas y en quinta estación y tiene que cortar muy pronto esta tiene que pillar el piquito se llega a un montón de quinta tiene el vértice muy retrasado es verdad y y y y y y y y ¡No! ¡Vaya, te me salía! me acaban y más pulverizando yo voy a en lilla No, el Lila huyó No, el Lila huyó No, el Lila huyó el primer sector ¿El Lila huyó el primer sector? ¿El Lila huyó el primer sector? No, el segundo lo tengo en perdite y qué cabrón Claro, maricón, ¿por qué pisa por fuera ahí? Si no te lo había paquillado Oh, qué bien frenada ahí, tío No sé si habría salido mejor Pero Dios, Jaco, aquí va bien No, madre mía, qué tonto Lo he dicho, la pisa a fondo, todo por culo Sí, sí, sí Hay que bajar 25, eh Que Kevin se ha aprovechado de nosotros, abusa ¿Qué hace? 1,71 por vuelta, eh Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao Pero si habías pasado ya Ah, que no eras tú Madre mía, qué tonto soy, tío ¿Quién era? Hijo puta No me dice nada, nada más me dice Cuidao, cuidado, cuidado Oye, ¿quién era? Lo siento, tío He sido yo, he sido, he sido yo Pues es que, sí ¿Qué coche era entonces el que me ha pasado? Un cubleo blanco Y no eras tú No Yo te he echado la pentecator Es que estaba, estaba mirando los combustibles, tío Lo siento, lo siento Bueno, chavales Buenas ¿Habéis podido entrar bien el servidor? Sí Vale, perfecto Pues ya está 30 minutos, ¿no? Empezar a las 8, ¿te harías? Sí, pero digo, 30 minutos de carrera, ¿no? Sí, sí Sí, sí, te haré todo 46 40 Buenas, chavales Disfrutad que hoy yo no puedo correr No sois unos pocos Sí, oí son unos cuantos Yo veo aquí 10 apuntados, mire Sí Estamos dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Estamos dentro del 0 Uy, pues apunta ahora el pitú Están los de MNC a tope, los cabritos ¿Qué hay que hacer? No, que 9 pero vamos a irnos pegados ya, vale Ahora es como vamos a ir pegando Vamos, ya como el otro día Sí Luego será que la líes ya, como de costumbre Ahí está aquí, perdón, que me ha oído Pitu Aragón dice, pasame la clave por favor Se la acabo de pasar No, vale, ya Eso es que no ha pagado No, no, si lo peor es que se ha apuntado Le paso la clave, la subrima Y me vuelve a apuntar Tiene la clave por ahí, está aquí ¿Quieres tener el mensaje de arriba, por favor? Ah, vale, ya se ha enterado Se ve bien la noche Se ve bien la noche Se ve bien Se ve bien La actualización es acá Lo que ha sacado Lo que han sacado Lo que han sacado No, lo que no han sacado Pues si se ve bien La transmisión Y bien Y no Está enfocando a machuca A machuca ¿No ves? Está derrucado No sé qué es el caso Está derrucado, ¿no? Está derrucado, ¿no? Pero lo del otro día Que enfocase solo al cuarto Sí, eso Sí que fue raro Es un bujo Yo no sé, sí, hoy Estaré atento a eso A ver, sí que es verdad Que hubo una carrera Que estaba pegado 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 A menos de medio segundo Que vi Sánchez Y No, 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 no No, no, no Bueno chicos, pues pasadlo bien Si ocurre algo raro Da el montón Que veo que puedo hacer ¿Vale? Vale, Robert Gracias, tío Hasta luego Hasta luego A ver, voy con el 50% De reparticionada Y no voy mal Sería capaz de bajarle Es que es lo que Todo lo que le quites De carga De desgaste De A modar Las ruedas delante Interesa, o sea Cupra Kevin Sánchez Cupra Jaco Cupra Caseroiga Cupra Castro Cupra Madre Podríamos hacer monomarca Ya va Así Y 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 no está esperado como como se hacía para que apareciesen los putos nombres tío que en opciones el listo pero con teclas con el tabulador o algo así y es que frenar antes de ahí para que no se te vaya y aquí frenar ya y meter el morro de piloto no viene más tarde más tarde más tarde activar el nombre de piloto no viene nada por defecto pero aquí detrás en cuarta no no en tercera oye dónde está jorge te pasa igual que a mí que te aburres no me ha ganado el año pasado hijoputa a mí me dice que te dice no la del año para ver a ver si me ha pasado delante de madre mía de la tierra esta ya me enganchó aquí en jereño que iba a ver ella color neumático frío por si yo que salí a la medida y largo ha perdido todo te has asustado cariño ya no te he tocado pero que te iba a comer te iba a comer lo siento es que he aprendido con jorge que ahí se puede frenar en el principio no en el principio del piano sino casi a la mitad ya sabe que sí porque luego te quedas ahí un rato en la curva el vértice lo tiene muy retrasado no te quedas en la curva el vértice no se me va a tener en la curva el vértice Anda, el Gamero también ha bajado ya Sachen Curve, Nord Curve, Chontorma, sí Este es alemán, ¿no? Sí, creo que por los pianos te está diciendo que es alemán Vendieron los pianos negros, negros, amarillos y creo, no sé Es que la bandera de Bélgica también es negra, amarilla y roja, ¿no? No, pero no es belga, es alemán Belga es spa No, tranquilo, perdona Me encanta cogerla, mucho Tengo la mano Venga, ahí, a lo loco ¡Uy, guap, qué ligador! Demasiado pegados muerto no corto no corto vamos a ver el día que no se puede haber puesto la rueda y a 300 grados y ahora ¡Vaya que va fuerte, dale! Tío, aquí no va a ganar la ventana, ¿no? Aquí, aquí va a pinchar más de una. Bueno, no sé, media hora, pero... ¡Qué peligroso! ¡Cállate los agujeros de ahí en la pared! y pero tengo huevo de bajar para que la roba cabrón ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Hostia puta! Igual me advierto yo mucho, ¿no? Igual ya loco. No, no, no. Pero está bien entrenar eso para carrera. ¡Hostia puta! ¡No ha subido por encima, tío, el coche! ¿Eh? ¿Cómo ha sido eso? ¡Es un catrín! Te llevo en el capó un rato encima. Que me ha abierto mucho, ¿no? Está bien entrenar eso ahora. No, es que ahí a la mínima que apoyas un poco de piano te tira contra mí. Y yo estaba girando ya para adentro. Claro, es que esas trazadas. Y cada vez no llevamos una trazada diferente. Ahí ha sido cagada mía porque creía que estabas apoyando ya coche con coche y solo estabas apoyando. Ya me habías adelantado. Si hubieses tocado coche con coche, no pasaba nada. No, no. 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 No, no. No, no. Pues bueno. Pues si no quieres correr conmigo. Pues no correr. Ya ves. Sí, 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 sí. Ya ves. Sí, sí, lo que más mola, los toquecitos estos de. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, cabrón? No como antes en Low Well, Madre mía. Me puedo jugar en la BMW, tío. Y ni he salido. Escape de Box en la primera vuelta, tío. Madre mía A ver, aquí está el camero Igual esa, la trazada, tío, no sé exactamente cómo hay que pegárselas, tío Yo sí, yo la trazada la tengo muy 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 clara Yo no, tío, yo no sé si es fuerte Hay veces que la marcha casi que da igual Tú lo que tienes que llevar es el coche ligero, o sea... Suelto, ¿sabes? La marcha, claro que influye, pero tampoco lo lleves muy... Frenar, frenar pronto para que el coche corra Mira, Jorge, yo en la curva esa que me hemos tocado, que esos son tres curvas seguidas Yo ahí ni freno ni nada, pero es que el astro no pasa No de cuarta y viene, viene muy forzado No, 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 no La quinta y todo, y salgo ya en ba... de abajo, sabes... De abajo, sabes... Yo no freno, pero piensa que los TCC no corren tanto como los TCR 2022 A ver, yo tengo el del 2018 Es un pepino, es un pepino Es un pepino, compadre Sí, porque el 2022 no corre una mierda, me parece el Audi Vale por los demás A ver, yo creo que... Me he vuelto a la mañana, son iguales, no creo que gafia mucho A ver que eso de que una categoría a la que comprar cada año me parece una historia Bueno, este año está Es verdad, es que estaba Como que compraba su Vale, y el bolaje, pero bueno, otro año también es realmente yo este año he comprado 44 kits puestas y ha salido por dos duros pero no 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 porque la base es igual que así o se equivocaron al principio o yo lo compré por ser como kit por precio de esquina se equivocaron al principio unos días o el primer día a ver quién viene por aquí y gasolina a ver que hay que poner aquí y me pide 36 litros unos 40 eran son 30 minutos 36 litros me pide 31 minutos 37 con 6 yo voy a poner 38 40 si lo que viene a hacer una fuerza lo que no veo yo es reparte frenada en cartón que si cuesta 50 si y para bajar un poco más un poco creo que sea no te lo vamos bueno de que me llegue el volante ya tío el direct drive el mozo friday el aro y la base estaba por 739 el gs no el csm pillado el cs porque si porque luego venden un monte a celid que vale 70 pavos que hacen un aro de fórmula que está y lo más seguro que compré el aro de 30 también porque el de 33 es muy grande yo creo yo creo 8 s estaba en pre-order me tiene que llegar entre el 7 y el 14 ponía a ver yo tengo antes de las vacaciones de navidad bueno hasta que más te vuelva a lo bueno está rápido ya pero ya empiezan a hacer pruebas y quita y pone su puta madre y el final yo creo que el 3300 lo que le cuesta es son los retornos porque se haciéndome increíble ellos estaba contento yo estoy súper contento tío el 300 terminado yo lo tengo lojito a mí nunca me ha dado ningún problema porque lo tengo flojito a mí no me gusta llevarlo muy muy duro además le cambié el ventilador no hace mucho o empezó a hacer un poquito de ruido no sé por qué pero se ha traído que vince sánchez y yo he ido de atrás vaya hostias haber dado ahí alguna experiencia no 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 ¡Gracias! 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 y estamos rodando casi casi bueno abeja niña sí hermano 26 y 8 carreras intentase constante no no salga y muchos a los verdes esa es la idea josé luís yo estoy viendo que va rápido aquí que bien seguramente se irá también con josé luís ya luego voy a matarnos yo de las vidas mucho tiene la cervecilla la canadena que te dan colegas tengo aquí pero para que luego te mea y la botella de mea que hay veces que no sé si el litro y no sé hasta que no me lo he hecho en la boca no me doy cuenta si el servicio para que lo de la botella de mea lo dijo una vez un colega y es que me va a dar pizza y que no puede ser de verdad es como una peli de dos tontos mutontos ¿no? pues me lo para la poli que dice ¿que lleva? yo lo he hecho un viejo allí en el culo donde estaba yo antes había un viejo que se le bebía todas las mañanas para ir de trabajo la falta de limón hasta con 10 se le hinchan en los cojones le meo y le digo ¡Hotia puta es porque es! y dice ¡Pues meao cabrón! venga va vuelve a ver, estoy ganando un tiento eso ya no me diga broma eso de... si si ya que dices tu te va a ver mi pantagro a los días en los cojones pero vaya idea hijo de puta jareño ponga su lina jareño y no mini di patrick como es lo de david blanco madre mía vaya audio bana mocha le alguna vez a ver a ver a ver no electromagnet no Karma 38, 40 38, 40 litro 28 litros 30 litros a llegar no a ver que había cambiado de coche ahora de 30 litros ya qué bien ha cambiado de coche ahora de 30 litros Le da igual, es que se le da igual Sí, sí, el Kevin y el Airbus también, antes los he visto y es tu jugador Sí, Airbus, sí Airbus está teniendo mala suerte en el carrero Yo siempre lo veo con buenos tiempos Y con relancos A ver, a mí también me pasa Se ve raro en la carrera que... Ya, igual Venga, yo creo que está muy bien Me va a dar tiempo hasta real y todo Pues sí, ahora falta la clasificación O sea, un pedazo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿En serio otra vez? Gracias. 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 Guapa. Mira. Echa gasolina. Para otra vez. Y en serio. Y en serio. Que yo. Y ahora. Ahora. No. La que la que no me pasa a mi macho. Morte un post y de la pantalla o algo tío que ponga la gas orta de carrera. yo, Jareño, mira te lo digo en serio, yo me acostumbré, a mí me pasaba lo mismo que a ti, lo mismo, pero constantemente no es que digas, no, no de vez en cuando, no, no, constantemente y al final, yo clasifico con el combustible de carrera siempre, o sea, siempre muy rara vez, a lo mejor para una pachanga venga, pues vamos a bajarle, porque me da igual es que no te lo vas a creer es que hasta eso lo he llegado a hacer, no, es que el otro día si te acuerdas, creo que clasifiqué con más litros que los que son la carrera, te acuerdas que eché 70 y luego metí 40 para carrera o algo así yo ahora, al volver a meterme a meter gasofa, como no me daba tiempo a estar toqueteando y a bajar litros, he cargado 70 litros con lo cual, ahora lo que he corrido, pues te puedes imaginar mi vuelta más rápida ha sido la antepenúltima con un 27 6 cuando estaba haciendo cuando estaba haciendo 26 0 26 1 yo en carrera siempre marcó mejor tiempo que en clasificación no lo entiendo igual que yo yo pienso que los servidores o algo va diferente o algo porque porque 25 así en carrera y eso me parece exagerado con el depósito lleno cuando en prácticas te pones con el depósito lleno y no llegas a los 25 ni de coña me da la sensación de que cambia algo no me digas el que pero a veces supone que la configuración es la misma vale porque nosotros también los jueves hacemos lo mismo copiamos la configuración no lo llevamos a nuestro server y lo hacemos y luego aquí e incluso el mismo server o sea en el mismo server la misma configuración se supone que no pero a mí ya mandí me han dicho más de una vez que hay gente que cambia de un server a otro y que cambia incluso dentro del mismo el viernes cuando corrimos la f3 yo pasó un poco lo mismo porque bajamos yo vamos de mi mejor tiempo luego bajamos casi un segundo sí sí que es verdad que en clase en clase yo creo que es cuando mejor agarra el asfalto yo no sé porque sales con las ruedas cuando sabes con las ruedas calentitas que puede ser pero no sé hay cosas hay rarillas que dice como como puede hacer este tiempo aquí si no lo he llegado no llega a este tiempo ningún día ni entrenando ni no ya no te crees que ha hecho pedazo de poder bueno gracias gracias a que alguien se le ha ido bueno no sé si no eso hasta que no pero si las carreras son así como si hubiese tenía una avería bueno vaya a poner yo os dejo que voy a decir venga tío venga tío aproveche venga yo también le voy a hacer las cenas a la chica venga pues yo corto la retransmisión y hagan lo que queráis bueno bueno con